Bueno, esto era el restaurante que ellos se transformaron. Era un restaurante que ya venía existiendo 20 años, dedicado a servir comida más bien básica al mediodía. Cogen el alquiler de este local. Básicamente, los iniciadores son Tracy Brown, son Carol Wooden y Gordon Mata-Clark. Con la ayuda muy fuerte de Tina Gisward. Y fue un restaurante que funcionó bajo su supervisión durante cuatro años. Luego siguió cuatro años más, pero ya estaban completamente desvinculados del restaurante. En todo este proceso del descubrimiento de personajes, me gustaría ahora hablar de esto desde 1970. Esta es una fotografía que justamente está hecha desde el coche de Richard Mata-Clark. Más adelante veremos una pieza de él. Y la persona que hace las fotografías es Carol Wooden, justamente la misma que está aquí. Pareja en ese momento de Gordon Mata-Clark. Y entonces, eran fotografías en las cuales lo que se quería registrar era la manera como Tracy Brown jugaba con su cuerpo. Y lo hacía trabajar en espacios que no eran el viejo escenario de los sitios donde se baila, donde se hacían espectáculos. En este caso, era en el techo de su coche. Era un momento de gran cambio, un momento de gran experimentación. La otra pieza que me parece muy interesante es este que seguramente es de los pocos cuttings de Mata-Clark que sigue existiendo. Esto intentó ser una tarjeta de saludo que él le envió a su chica, a Carol Wooden, para San Valentín. Y como la cerveza se llamaba Valentín, ya habían tres X y las tres X en inglés son una forma de besar. Era una manera de hacerle un regalo de San Valentín muy, muy low cost, como se dice ahora. Entonces le dice, sé mi Valentín, está el corazón, lo fecha y tiene su dedicatorio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!